Pues muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias a todos los organizadores de este encuentro que está resultando fantástico incluso antes de empezar, desde la sidrería previa por la noche, que todo hay que decirlo. Y en cierto modo a mí, como siempre, en este tipo de encuentros me toca bailar un poquito con la más fea. ¿Por qué? Pues porque soy historiador del derecho y venir aquí a hablarles de leyes y de normas y de cosas que son áridas, sobre las que ustedes no tienen por qué interesarse y hacen bien, pues realmente en muchas ocasiones resulta eso, tener que bailar con la más fea. De todas maneras, yo voy a intentar hacerlo de la manera más asequible posible y no solo contarles certezas que tengo, sino sobre todo muchas incertidumbres que me están surgiendo a raíz de las investigaciones. Hace años he escuchado a una persona decir, mientras más leo, más sé, pero menos entiendo. Pues es verdad, mientras más leo, más sé, pero menos entiendo. También les digo algo, soy andaluz, se nota. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los andaluces tendemos a economizar el lenguaje. El andaluz es una evolución del castellano, no una involución. Es decir, en menor tiempo decimos más cosas, pero también corremos el riesgo de que se nos entienda. Tengo a un ilustre viscaíno que es Coldo Trapa, que hay un congreso en enero pasado en Portugal. Los portugueses entienden el castellano mejor que nosotros el portugués. Entonces me dijeron, no, habla en castellano. Coldo me va haciendo así. Porque la gente, ilustre viscaíno que tiene hasta, esto es una intimidad de Coldo, tiene hasta un mapamundi de Bilbao en el teléfono móvil. Que se dice pronto. Y además estoy feliz por otra cosa, puesto que, y ahora empezaré ya por la ponencia, pero por lo menos así saben algo más de mí. Yo soy hijo de Canarias y Dragonés, que es una mezcla explosiva en Sevilla. Pero también desde el año 94 tengo dos personas hipusconas que han venido, a los que les llamo papá y mamá, que son de Fuente Rabia. Y gracias a ellos, precisamente, empecé a querer llamar a esta tierra. Y que ellos vengan aquí, pues para mí es algo muy especial. Tenía que decirlo porque, bueno, no solo somos personas de la academia, sino también seres humanos, que queremos a otros seres humanos. Así que, bueno, dicho esto, fíjense, yo voy a empezar a hablar en ciertas cosas. Esto se mueve, bueno, son los fallos del directo. Si Carmen Sevilla estuvo en Telecinco, yo puedo estar aquí ahora mismo. Fíjense, yo voy a hablar de ciertas cosas que John también las ha tocado en su momento. Y es que, tradicionalmente, la historiografía, es decir, los historiadores que crean libros de historia, la historiografía toma como punto de partida la política naval y forestal hispánica o española, pues esta norma, la Real Ordenanza del 31 de enero del año 1748. Una ordenanza que realmente está muy bien elaborada. Ayer decíamos, oye, que la Marina hizo cosas muy buenas. Y es verdad, la Marina hizo cosas muy, muy buenas. Muy exhaustiva, que contempla, pues, muchísimos elementos. Yo no me voy a detener en muchos de ellos, pero sí, por ejemplo, como delegados de la corona, en este caso, los intendentes de cada departamento naval, había tres, Ferrol, Cartagena y Cádiz, a través de sus ministros o de sus delegados, delegados regios, iban visitando los diferentes montes para poder reconocerlos, en los que, además, a cada vecino se les imponía, se les compelía a plantar al menos tres ejemplares anuales en cada uno de los montes. Y no solo eso, sino que no se podía plantar como se quisiera, sino que tenían que seguirse una serie de procedimientos, desde la misma bellota, desde la selección de la bellota, hasta el trasplante del pimpollo, cuando se va haciendo cada vez más grande, que tienen que estar al resguardo de los vientos del norte, que tienen que tener cierto grado de insolación, de que le dé el sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se tiene que podar? Ayer decíamos que si se poda y de pronto entra el agua dentro del tronco, se termina pudriendo. Pues, efectivamente, todo este tipo de cosas eran tratadas por parte de esta Real Ordenanza de Montes y Plantíos del año 1748. Las leñas, si los lugareños de cada sitio podían utilizar las leñas que eran sobrantes o no. Otro tipo de aprovechamientos también, como los rozamientos para el ganado, o determinados territorios que podían utilizarse, pues eso para la ganadería más extensiva o menos extensiva. Los propios particulares quedan sujetos a un sistema de cortas, en función del cual tenían que pedirle una licencia, siendo su monte propio particular, tenían que pedirle una licencia a la Marina para poder talar determinados ejemplares. Y, por supuesto, si nada de esto se cumplía, existía un sistema sancionador, es decir, un sistema de multas en las que, además, y esto es curioso, esto es curioso para alguien del siglo XXI, para quien estaba en la edad moderna esto no era tan curioso, era lo normal. Buena parte de los salarios de estos agentes de la corona venían de las multas, es decir, mientras más multas pusieses, más luego podías recibir. Las multas venían para el salario, incluso para el denunciador. Quien denunciaba sabía que podía llevarse un tercio luego de la multa. Esto era hasta un negocio ciertamente lucrativo si tenías pocos escrúpulos. Y, finalmente, también, por supuesto, el comercio y el transporte de las maderas prohibiéndose, y esto es muy importante, la venta de maderas a países extranjeros. Podíamos comprar, se ha visto, que ayer se vio que venían maderas del Báltico, etcétera, pero eso de vender maderas al enemigo, ¿cómo que no? Pues, bien, esta es la ordenanza de 1748 que, tradicionalmente, como he dicho, se ha tenido como, bueno, el origen de todo el sistema forestal, guión naval hispánico. Entre otras cosas porque, bueno, porque, además, quedaron sujetos, Ana Rita puso ayer este mapa también de la Biblioteca Nacional en Madrid, quedaron sujetos determinados territorios, los territorios más cercanos, más o menos cercanos, a la costa y a ríos navegables. En este caso, 25 leguas más próximas a la mar o a ríos navegables. Le pongo este mapa, porque hay muchos del siglo XVIII, porque me parece verdaderamente interesante. Si se dan cuenta, es el litoral andaluz, desde la provincia de Ayamonte, a su izquierda, es decir, cercano a la frontera de Portugal, hasta la provincia de Segura, Almería, e incluso más allá sería Murcia, luego más allá eso sería el departamento de Cartagena. Y en medio, si se dan cuenta, hay como una rayita también muy adornada. Ese es el río Guadalquivir, puesto que el río Guadalquivir también quedó bajo la jurisdicción de la Marina al ser un río navegable, un río navegable en el que se transportaban las pinedas, enormes troncos de pino, que tardaban cuatro meses en llegar a Sevilla, que se dice pronto. Pues fíjense, tradicionalmente se ha venido a decir que esta ordenanza de montes y plantios de 1748 había tenido su antecedente en una serie de normas forestales franceses del siglo XVII. Claro, automáticamente se piensa, los borbones, un dinastía francés, se llegan aquí y entonces implantan el sistema francés. Pues no exactamente así. Hubo una persona que hizo, desde luego, una obra fantástica, esta de aquí, Gaspar de Aranda y Antón, Los bosques flotantes, fíjense, el nombre es muy sugestivo, es muy elocuente, Los bosques flotantes, historia de un roble del siglo XVIII, que fue el primero que apuntó, por lo menos es la primera constancia que yo tengo historiográfica, que apuntó que efectivamente la ordenanza esa que yo les he enseñado de 1748 venía de estas otras dos ordenanzas francesas. Lo que pasa es que, bueno, Gaspar de Aranda y Antón no era, ni más ni menos tampoco, pero bueno, era un técnico forestal que leyó su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid y él se dedicaba más bien, pues, a las cuestiones dendrológicas, al tipo de nudos que tenían las maderas, cuánto peso y cuánta tensión podían soportar, etc. Claro, y él decía, bueno, es que, fíjense, las ordenanzas francesas son precisamente el origen porque delimitan los bosques, lo que yo les he dicho antes, las lenguas próximas al mar o a ríos navegables, y además, decía él, tienen en cuenta las fases lunares, para la siembra, para la poda, unas ordenanzas que habían nacido a la luz del colbertismo. Jean-Baptiste Colbert, ministro francés, nacido en Reims, hijo de un comerciante francés, representó la corriente más hipertrófica del mercantilismo, es decir, todo era comercio. Todo era comercio y, precisamente, para que se comerciara se necesitaban barcos. No solo barcos mercantes, sino barcos de guerra que defendieran, precisamente, esos barcos mercantes. De ahí que, bueno, pues, según Gaspar de Aranda y Antón, ya tenemos la cuadratura del círculo perfecta. Hay dos ordenanzas francesas que se ocupan de esto, nacidas a la luz del pensamiento de Colbert. No necesariamente de Colbert, pero sí nacidas a la luz del pensamiento de Colbert. Claro, fíjense, cuando yo empecé mi tesis doctoral, hace cada vez más años, de lo cual no me alegro mucho, pero bueno, cuando empecé mi tesis doctoral, comencé tratando la ordenanza de Montes de Marina en el 748, que les he expuesto antes, y empecé a ver los efectos jurisdiccionales, jurídicos, de gestión, etcétera, que estaban teniendo, que había tenido esa norma desde 1748 hasta las Cortes de Cádiz, porque las Cortes de Cádiz abolen el sistema de estas ordenanzas. Y entonces yo tenía una directora de tesis que la pobre falleció, una mente preclara y me dijo, Alfredito, no, esto tiene algo antes, aquí tienes que escarbar. Esta norma es demasiado buena para que nazca de la nada. Aquí tiene que haber antecedentes, tiene que haber prácticas forestales anteriores. Escarba, escarba y escarba. Y entonces, este que les está hablando, que tenía como unas 500 páginas ya escritas de tesis doctoral, las tuvo que aparcar, con gran cabreo por mi parte, y me tuve que volver al Archivo General de Simancas, a Valladolid. No sé si lo conocen, pero es una auténtica maravilla. Son 12 kilómetros de estanterías, es decir, si juntan un papelito detrás de otro, 12 kilómetros de estanterías lineales. Hablamos de millones de documentos, muchos de hechos que ni se sospecha que existen. Y mi entonces jefa, que yo le decía jefa, Carmen, pues tenía razón. Porque claro, uno de pronto dice, dice Gaspar de Alain y Antón que si las fases lunares vienen de las ordenanzas de montes. Pues no, señor. Pues es que tenemos tratados hispánicos que tratan precisamente, como este de aquí, de las fases lunares. Le pongo aquí, precisamente en negrita, la referencia a la luna. Incluso este otro, este pronóstico lunario pronóstico, que no solo es que es del siglo XVI, sino que dice que esta tradición viene de Roma, concretamente de Plinio. Entonces esto ya de las ordenanzas francesas del siglo XVII como antecedentes del siglo XVIII, empezaba a chirriar. Y no solo eso, sino que es que la delimitación de los montes cercanos a la costa y a ríos navegables. Aquí tenemos un dibujo de la Almadía del pseudo Juanelo Turriano. Seudo Juanelo porque se le atribuyó a Juanelo Turriano, pero resulta que no se sabe quién lo hizo. Y como pseudo es falso en griego, se ha puesto el pseudo Juanelo Turriano. Esto de la delimitación de los montes cercanos a la costa y a ríos navegables era mucho más antiguo. Al menos desde el siglo XVI para abastecer, ya lo veremos, para abastecer las maderas. Tenemos constancia incluso de pinadas en la época romana a través del río Betis. A mí lo de pronunciar la palabra Betis me gusta poco porque soy sevillista. Pero bueno, como era la denominación del Guadalquivir en época romana, pues no me queda más remedio que utilizar el topónimo. Bueno, claro, uno empieza a escarbar y efectivamente se encuentra con la ordenanza de Toribio Pérez de Bustamante. Al principio encontré un documento, un promptuario del Consejo de Guerra, impreso, muy bonito. Pero de pronto en Simancas me encontré el manuscrito original. Y pegué botes de alegría, la gente me miraba. Claro, yo llevaba tiempo buscando a Toribio Pérez de Bustamante, que John lo ha tocado antes. Y Toribio Pérez de Bustamante, no me voy a repetir en muchas de las cosas que ya has dicho porque te me has adelantado. Te me has adelantado. Pero lo que sí es cierto es que de nuevo volví a hablar de esas lenguas distantes a los ríos navegables o a la costa. Y es una ordenanza que efectivamente desde mediados del siglo XVII hasta 1648 va a ser paradigmática. Cuestión rara también porque Toribio Pérez de Bustamante es un superintendente provisional. Lo nombran provisionalmente. Entre otras cosas porque el titular había comprado el cargo y no quería patearse el monte. Entonces, pues manda al pobre Toribio por allí. Incluso él le escriba al rey diciendo, por favor, que venga alguien más mozo que yo a visitar los montes porque esto en invierno es insufrible. Claro, eso significa que este hombre tenía que tener cierta edad cuando ya fue nombrado. Fue nombrado. Posiblemente había sido receptor de impuestos en Flandes anteriormente y era alguien cercano a la corona. Y él efectivamente establece una clase de montes, una clase de montes quitando los montes vinculados a la iglesia. Cómo se tienen que hacer esos viveros y esos plantillos. Es decir, lo que la norma de 1748 recogía ya lo está recogiendo Toribio Pérez de Bustamante para las cuatro vías de la costa de la mar, la actual costa de Cantabria. Y luego se extendió también para otras partes, efectivamente, del Cantábrico. Incluso su anima versión hacia los castaños, efectivamente. Decía que los castaños no se podían sembrar al lado de los robles. La exigencia de una documentación. Todos los consejos y municipios tienen que tener una documentación de registro de los árboles que se plantan, de los árboles que se cortan, de quién ha plantado, qué vecino tiene la obligación de plantar y planta cada árbol, etc. Y además, bueno, pues reclama, más bien que reclama, exige el auxilio de las instituciones locales. Cosa que, en cierto modo, la norma de 1748 también recogía. Y yo llego a mi directora de tesis con la instrucción de Toribio Pérez de Bustamante y digo, Carmen, lo he encontrado. Y me dice, Carmen, sigues carvando. Entonces me tuve que volver a Simanca, claro. Y aquí fue donde se abrió realmente el auténtico paronama. Yo creo que la auténtica obsesión para más de uno ya, que es Cristóbal de Barros y Peralta. Les pongo este mapa porque es muy curioso. Antes le hablaba de las cuatro villas de la costa de la mar, de Toribio Pérez de Bustamante. Este es un mapa que se conserva en el archivo general de Simancas. Y le digo que es curioso porque el norte está abajo y el sur está arriba. Es decir, ustedes lo están viendo al revés. La costa sería donde aparecen las letras de más de las cuatro villas. Pues bien, Toribio Pérez de Bustamante es el gran artífice de todo esto. Y me trae por la calle de la amargura. ¿Por qué? Pues por eso, porque cada vez que le leo más, menos entiendo de él. Tengo certezas, pero también, y ahora les plantearé, ciertas dudas o ciertas incógnitas que desde luego me estimulan, obviamente, para seguir investigando. No sabemos su retrato. Me encantaría ver qué cara tenía, la verdad. O sea, hombre, ya, ya, yo creo que me voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo duermo por la noche con mi mujer y Toribio Pérez de Bustamante se me parece por la noche cuando duermo. Lo que tenemos es su firma. Hace la firma, su firma desde el principio, desde el primer documento que he encontrado de él hasta el final, treinta y pico años después. Esta es la firma de Cristóbal de Barros. Cristóbal de Barros y Peralta, que aparece en un momento determinado, muy claro, en el año 1562. Aparece en escena. ¿De dónde venía? ¿Quién era? Pues eso es lo que estoy intentando averiguar ahora. ¿Y por qué digo que es un momento clave el año 1562? Pues porque a partir de ese año Felipe II tiene muy claro que necesita armadas. Necesita armadas puesto que ustedes tienen que tener en mente que la monarquía hispánica abarcaba gran parte del planeta. Con tradiciones marineras diferentes. Es decir, no es lo mismo la tradición marinera del mare nostrum, del Mediterráneo, con las galeras mediterráneas, que la del Atlántico. Y no solo era diferente la del Mediterráneo con la del Atlántico, sino que existían dos tipos, grandes racos, de destinos de navegación. Que uno era el Atlántico hacia el norte, Flandes, Báltico, etcétera. Y otro era la navegación transoceánica hacia las costas americanas. No hablo ya del Pacífico, pues bueno, del Pacífico habló precisamente Iván Ayer. De tal manera que se necesitan no solo nuevas armadas, sino también nuevas soluciones técnicas. Y esa va a ser la gran piedra de toque. A partir del año 1562, como les digo que Felipe II dice un momento, tengo un follón con los holandeses, tengo follón con los ingleses, con la reina Isabel, la reina virgen o mal llamada reina virgen. Tengo follón con los corsarios, tengo follón con los piratas. Y tengo un montón de territorios que además se unen por mar, puesto que aviones no había. Aquí tengo que hacer, tengo que buscar una solución. Y entonces llama, pues eso, a nuestro amigo Cristóbal de Barros. Este documento es del año 1563 y en él se viene a decir, porque yo os llamé el 1 de febrero de 1562. Ahí podemos precisamente acotar cronológicamente la aparición en escena de este personaje. Y en este documento, en esta instrucción que se le da a Cristóbal de Barros, se le dice, tienes que ir a la costa del Cantábrico desde la raya de Tui, en Pontevedra, es decir, la frontera con Portual, hasta la de Elbida Soa, la raya fronteriza con Francia, y hablar con las autoridades locales. Es decir, alcaldes, alcaldes mayores, regidores, alguaciles, corregidores, luego hablaré un poquito de los corregidores, etc. Tienes que empaparte, tienes que enterarte exactamente cómo funcionan los montes por allí. Y a su vez, él le manda una instrucción a las autoridades locales diciendo, oye, que os mando a Cristóbal de Barros, que estéis pendientes, que este es un enviado mío, atendedlo bien. Y entre 1562 y 1564, Cristóbal de Barros está por aquí. Está visitando montes, está hablando con las autoridades locales, se está empapando de las cuestiones forestales, para luego intentar plasmarlo todo eso en una política efectiva de construcción naval. De pronto se nos pierde Cristóbal de Barros. Y en 1566 aparece en Galicia. Sabemos que está en Galicia. Y aquí empiezan las grandes incógnitas. Sabemos que está casada con una gallega, Inés Abraldes de Monteser, que he descubierto recientemente que era hija de Pedro de Monteser. ¿Y quién era Pedro de Monteser? Pues un cargo gordo. Era el recaudador de impuestos del Reino de Galicia para Carlos V. Carlos I de España, V de Alemania. Es decir, que podríamos decir que ha pegado un braquetazo. Y de eso se le acusa a Cristóbal de Barros también. Hay un documento de los vecinos de Vivero que tienen aquí esto, que dicen que se ha casado con una gallega para poder estar aquí y enriquecerse. Fíjense lo que se llega a decir de Cristóbal de Barros. Este es un documento de grafía agradable a la vista. Fíjense qué piropo le dedican los vecinos de Vivero, el lugo, a Cristóbal de Barros. Cristóbal de Barros, el cual es odioso y sospechoso. Sí es verdad que en ese momento estuvo al frente de los alfolíes y alcábalas. Eran tipos de impuestos de las salinas de Lugo. Y que él recibió realmente grandes cantidades de dinero. No sabemos exactamente lo que se hizo. Lo que sí he encontrado, y esto es muy curioso, y ya empiezo a plantearme. Estos son elucobraciones. Yo les he dicho que tengo muchas certezas, pero también grandes incógnitas. He encontrado documentación paralela en la que se supone que este hombre, lo único que está en ese momento, en 1566, al cargo de las salinas, y teóricamente, según los vecinos de Vivero, enriqueciéndose. Pero es que paralelamente he encontrado... Lo que pasa es que he estado enfermo estas últimas semanas y no he podido estudiarla en profundidad. Así que simplemente les digo la lectura diagonal que he hecho. He encontrado, de este mismo año, en Galicia, interrogatorios hechos por Cristóbal de Barros a determinados personajes. Que me da la sensación de que no solo se dedicaba a las salinas, sino también a labores de inteligencia. Es decir, ¿quién sabe qué barco ha pasado? Si está artillado, si no está artillado, si es francés, si es inglés, si viene de la costa de Brest, si viene de otro lado... Son interrogatorios bastante duros, además, por Cristóbal de Barros, a ciertos personajes que él se encuentra por la costa. Es decir, supongo que el rey tenía la necesidad, efectivamente, no solo de construir barcos, sino saber también el estado de las armadas de las potencias enemigas. Y paralelamente a este episodio, como les digo, de que Cristóbal de Barros es odioso y sospechoso, también está haciendo otra serie de labores. Otra serie de labores que he vuelto a ver que se repiten en 1571. En 1571, ya en este lado de la costa, en la costa vasca, Cristóbal de Barros, también efectúa una serie de interrogatorios, extraños interrogatorios, a determinados personajes. Ya les digo, es una documentación que he leído en diagonal, pero tal vez me tenga... bueno, tal vez no. Mi intención, por supuesto, es meterme en profundidad y descubrir exactamente a qué se debe todo esto. Es decir, es un personaje, yo diría que poliédrico, en otras palabras, que tenía muchas caras. Tiene muchas caras y, por tanto, también despierta muchas incógnitas. Y, a su vez, por supuesto, tiene una visión institucional. Es decir, él trabaja con los corregidores. Los corregidores, no sé si lo saben, pero bueno, eran algo así como... como estamos casi en familia. Porque esto, si lo digo delante de algún catedrático en mi departamento, me dirían, eso no es así. Eran algo así como los delegados del gobierno. Para que me entiendan. El gobierno central, delegados de la corona, que mandaba en determinados enclaves. Y aquí, por ejemplo, tenemos una provisión, es decir, un tipo de norma que se le da al corregidor de las cuatro villas de la costa cantábrica para que, bueno, para que colabore en el plantillo de Robles con Cristóbal de Barros. Pero exactamente eso mismo también pasaba en Guipúzcoa. Aquí tenemos otra norma que, precisamente, es eso, del corregidor de Guipúzcoa, del año 1567, de cómo se había distribuido el socorro, es decir, el dinero que había soltado la corona, pues para construir las naves. Y aquí, de nuevo, pues vemos que Cristóbal de Barros vuelve a estar en la costa vasca y en la costa del Cantábrico Oriental, que realmente fue el gran astillero de la monarquía hispánica. Porque no tanto Galicia o Asturias. Asturias, por la orografía del terreno, era difícil sacar las maderas. Y en Galicia había muchos territorios que pertenecían a la iglesia. Y con la iglesia hemos topado. Entonces, ahí no se le metía mano tanto a los montes. Poco después, fíjense, empiezan también cosas interesantísimas. Y es que a Cristóbal de Barros se le dice que tiene que recorrer los montes de Guipúzcoa en 1569. Pero no solo la corona manda a Cristóbal de Barros, sino también a un tal Hernán Suárez de Toledo. Y se reúnen en Oñate. Se reúnen en abril, en Oñate, se encuentran y dicen, bueno, pues entre los dos, yo que he sido mandado directamente por Felipe II y tú que has sido mandado como miembro del Consejo Real de Castilla, hay que recordar que las provincias vascas estaban vinculadas al Consejo Real de Castilla, pues tenemos que empezar a ver cómo están los montes. Y este tal Hernán Suárez de Toledo, del Partido Ebolista, una facción política a la que posiblemente pertenecía a Cristóbal de Barros, luego explicaré por qué, pero todo esto está relacionado con el personaje, claro, elabora un cuestionario. Un cuestionario que se encuentra, y esto es raro, no se encuentra en el archivo de Simanca, se encuentra en el archivo histórico nacional. Cuando debería estar, por lógica archivística, en el archivo general de Simanca. Elabora un cuestionario con determinadas preguntas, ahí las tienen, no las voy a repetir porque, bueno, ustedes las pueden leer. Y ese cuestionario se le va mandando a diferentes vecinos de la causta quipuzguana, a vecinos versados en materia forestal o en materia naval, es decir, capitanes de navío, personas que habían estado gestionando los montes, etcétera. Es decir, la corona necesita información acerca de cómo gestionar los montes para esa política expansiva o, bueno, preservadora también de los territorios de la monarquía hispánica a través del mar. Al día siguiente, este Hernán Suárez de Toledo, que iba de la manita de Cristóbal de Barros, bueno, Cristóbal de Barros, de la manita de Hernán Suárez de Toledo, elabora también un cuestionario, pero ya sobre navíos. No sobre montes, sino sobre navíos. Obviamente son como, bueno, dos hermanos siameses en esta historia que van siempre pegados, ¿no?, los navíos y los montes. Y hacen una labor de investigación importantísima. Hacen una labor de investigación importantísima y nos consta, tengo aquí el listado, lo voy a leer, que nos consta que los interrogatorios a aquellos vecinos versados en materia forestal aquí en la costa quipuzguana se llevaron a cabo en Hernani, Rentería, Fuente Rabía, San Sebastián, Zarauz, Guetaria, Sumaya, Cestona, Azpeitia, Orio, Deba y Múdrico. En todas esos enclaves se le va preguntando a los vecinos qué es lo que hay que hacer. Y los vecinos van dando su opinión. Y es curioso, porque la opinión, además de estos vecinos, lo que viene a decir es, primero, hay normas que son válidas. Normas forestales anteriores que son válidas. Si las cosas funcionan, ¿para qué las vas a tocar? Pues hay normas que son válidas. Y no solo hay normas que son válidas, sino que el problema es que la ejecución de las normas no se llevan a cabo. Es decir, el papel está escrito, pero no se cumple. Cúmplase. Que las autoridades locales, la de los ayuntamientos, en este caso guipuzguano, y el corregidor de Guipuzgua, cumplan con las normas que ya están establecidas. Y además no solo cumplan, sino que efectivamente lleven un testimonio contable. Yo antes les decía, la norma de 1748, la instrucción de Toribio Pérez de Bustamante de mediados del XVII, decían que tenía que recogerse todo por escrito. Bueno, pues esto está pasando un siglo antes. Esto pasaba un siglo antes en Guipuzgua. Que se recoja por escrito el número de plantillos que se hace. Y ojo, y esto es muy importante. Y el rey tenía muy claro que tenía que respetar los fueros. Porque se piensa lo que hablábamos ayer. La armada invencible arrasó. Cuidado. El rey lo tenía muy claro. El monarca de la época tenía una posición preeminencial, pero no absolutista. Ya en el XVIII cambia la cosa. Él se consideraba un ordenador. Un ordenador no en el sitio de computadora, sino alguien que ordenaba, ordenaba en función de cada institución, de cada sitio, y del derecho de cada sitio. Y ahora incluso lo veremos porque Toribio Pérez de Gustavo, perdón, y Cristóbal de Barros también incide, incide con otras palabras, pero incide en esto. Y efectivamente se lleva a cabo una recapitulación de todas esas normas que los vecinos están diciendo que funcionan. Tanto navales como forestales. Aquí tienen la recapitulación que aparece en ese legajo del Archivo Histórico Nacional. Les pongo las forestales en negrita. Aquí las tienen. No son pocas. No son pocas. Incluso, hombre, les voy a, porque aquí en escrito queda feo, les voy a presentar alguna, Ahí las tienen. Ahí las tienen. Ya que están aquí mis papis de Fuente Rabia, pues la segunda empezando por la izquierda, Montes y Ordenanza de Fuente Rabia 1540. Es decir, que realmente en la corona intentó apoyarse en normativa anterior, respetando los fueros y privilegios de cada uno de los territorios. Y a raíz de toda esa recopilación de normas, es cuando Cristóbal de Barros empieza a funcionar. Y empieza a elaborar sus propias normas, pero basadas en esta. Es decir, que no se rompió con la tradición silvícola anterior. Tradición silvícola anterior, que ustedes tienen ahí por escrito, pero que en cierto modo lo que recoge son prácticas consuetudinarias. Consuetudo, consuetudinia en latín, significa costumbre. Las costumbres de los pueblos. Porque en el monte las prácticas pasan de padres a hijos y de abuelos. Son prácticas atávicas. Atabus es abuelo en latín. Prácticas ancestrales. Y esto, en cierto modo, es lo que recoge Cristóbal de Barros y que luego va a trasladarse por eso hasta 1748. Con ciertos matices, ciertas peculiaridades, nuevos cargos que se inventan los Borbones o que traen de Francia esos nuevos cargos, eso sí es verdad. Pero a grandes rasgos esto ya estaba inventado. Ya estaba inventado. Y así lo recoge Cristóbal de Barros. En 1569, después de recapitular toda esta información, él emite un informe y se lo manda a Felipe II. A la corte. Se lo pongo en negrita para que ustedes lo vean mejor, lo que a mí me interesa. Fíjense. Provincia de Equipusco, a Señorivizcaya, cuatro villas de la costa de la mar. No habla de Asturias y de Galicia, como le he dicho. Que se planten. ¿Y a dónde? Pues a dos leguas de la costa de la mar y de ríos navegables. Es decir, esa adscripción de terrenos que recoge la norma de 1648 cercanos a la costa o a ríos navegables, ahí la tienen. Después de haber visitado la costa cantábrica, Cristóbal de Barro. Y, por supuesto, con la ayuda, con el auxilio de las autoridades locales. Que el corregidor, lo tienen en negrita, que reparta en el consejo. Y que los alcaldes y regidores sean los que, conociendo además a cada vecino y cuál es el terreno más propicio para plantar, efectúen, ya ejecuten esa serie de plantíos. A todo esto, Cristóbal de Barro sigue mandando información. La última remesa que me llegó de Simancas son 5.000 folios. Que se dice pronto. Con la letrita de la época, porque le estoy poniendo letra asequible, pero cuando se encuentra en una letra encadenada, eso es ya... Eso es la muerte a pellizcos, la verdad. Pero fíjense, aquí hay un documento que se encuentra en el archivo del Museo Naval de Madrid. El archivo del Museo Naval es una delicia. Depende de la Armada y es muy curioso porque hay un momento en el siglo XVIII que se dice está la documentación naval dispersa por distintos archivos, es decir, el archivo de Indias, el archivo general de Simancas, el archivo de la corona de Aragón y el rey dice un momento, voy a coger historiadores navales, militares, que saben paleografía, es decir, el estudio de las letras antiguas y los voy a mandar a cada uno a que hagan un barrido en esos archivos a ver qué encuentran y que lo transcriban. Que transcriban. Entonces, claro, la grafía del siglo XVIII ya es muy de, para que me entiendan, de cuadernillo rubio. Es sencillita. Y aquí tienen un informe del año 1570 hecho en grafía, porque es una copia, hecho en grafía del siglo XVIII, que es un discurso de Cristóbal de Barros. También luego continúa con otro cántabro, con Diego de Miono, pero el que nos interesa a nosotros es Cristóbal de Barros. y es la única copia que he encontrado. Saldrá publicada en el Anuario de Historia del Derecho Español para el próximo anuario, es decir, ya para el año que viene, saldrá la transcripción y el estudio preliminar. Y el problema incluso es que me he ido al archivo de Indias, que lo tengo a cuatro minutos andando de mi casa, lo visito poco para lo cerca que lo tengo, la verdad. He ido expresamente y no he encontrado lo original. ¿Por qué no he encontrado lo original? Pues porque el que transcribió en el siglo XVIII puso una grafía, esto está en indiferente general, número tal, legajo tal, estante tal, pero la relación de legajos más antigua que conserva actualmente el archivo general de Indias no se corresponde con esta, es mucho más moderna que esta. Y en indiferente general, indiferente general es que había cosas indiferentemente una detrás de otra, un cajón desastre. Pues hay algo así como unos ciento y pico mil documentos. Entonces, por mucho que he buscado, no he encontrado. Pero gracias a Dios tenemos esta copia autentificada de Cristóbal de Barros y plantea una serie de cosas interesantísimas. No solo de los montes, sino de lo que antes hablábamos. Hay muchas más cosas de las que hablar, ¿no? Todas interlacionadas, obviamente. En primer lugar, por supuesto, los montes. Y él habla de las diferentes jurisdicciones. No es lo mismo, pues eso, las cuatro villas de la costa de la mar que Guipúzcoa, aunque ambas tengan tradiciones marineras y de construcción naval. Y que todo esto, por supuesto, necesita dinero, que es lo de siempre. Sin dinero esto no funciona. Y ayer lo decíamos, Felipe II tuvo cuatro bancarrotas. Cristóbal de Barros le escribe con mucha frecuencia a Felipe II diciéndole, mándeme dinero, que se me pasa la luna y no puedo cortar. Y no puedo cortar. Y no solo dinero, sino también, pues, ayudas, exenciones tributarias, etcétera, a aquellos que quisiesen construir barcos. Vamos a facilitárselo. Quien tenga iniciativa, pues, hombre, habrá que facilitárselo, ¿no? Eso se lo dice muy claramente a Felipe II. Y también las mercadurías, las cargazones. Es decir, vamos a establecer medidas de protección para los mercaderes. Cuando se habla de las ordenanzas de Colbert, lo que yo les dije antes, Colbert representaba el mercantilismo. Y era algo así como muy avanzado. Se miraba como, fíjate tú, los franceses desarrollaron el mercantilismo. Pues Cristóbal de Barros un siglo antes está hablando precisamente de eso, de mercantilismo, de la necesidad de que los mercaderes del consulado de Burgos y del consulado de Bilbao, luego volveré a hablar de ellos, pues estos hombres tengan facilidades, puesto que el comercio representaba la línea medular de la economía en el momento. Y finalmente, pues, lo que antes hemos hablado. La prohibición. Yo antes les decía prohibición de vender maderas a países extranjeros, pues también navíos. Y, por supuesto, a través de un procedimiento registral. Ayer lo hablábamos, Cristóbal de Barros, se recorrió la costa, se pateó la costa e iba tomando las matriculaciones de los navíos uno detrás de otro. ¿A quién pertenecían el tonelaje en qué puertos estaban? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto lo hace este hombre. Y yo antes les decía al rey lo que pretendía era tener una posición preeminencial no absolutista. Y eso le queda muy claro a Barros. Puesto que todo esto se tiene que construir respetando no solo a las instituciones de cada territorio, sino también a la gente. Y dice una frase que creo que es lapidaria en este sentido. Esto se tiene que hacer atendiendo a algo. Atendiendo a la pobreza de la gente de la costa. Porque, claro, siempre se ve desde nuestra perspectiva al monarca. Bueno, Felipe II fue un rey metido en su despacho intentando... De hecho, existe un libro que se llama eso, Felipe II, el rey en el despacho. El hombre intentaba desde el centro de la península intentar hacerlo de la mejor manera posible. Lo que pasa es que, tuvo un montón de fallos, se equivocó un montón de veces, pero bueno, desde su perspectiva de monarca intentó eso siempre respetar en el asunto forestal tanto las instituciones como las personas. Otra cosa sería luego la ejecución de los agentes de la corona aquí. Esa es otra película. Completamente diferente. Y en el año 1574, pues Felipe II es declarado eso, Felipe II, Cristóbal de Barros es declarado superintendente. Antes había estado por la costa visitándola, haciendo informes, mandándosela a la corona y de pronto dice Felipe II pues tú eres el hombre y crea un cargo que es el de la superintendencia de Montes y Plantíos que en ese momento es un cargo unipersonal. Una vez que él desaparezca de la costa cantábrica esa superintendencia se va a ir fragmentando. Una para Guipúzcoa, otra para Vizcaya, otra para las cuatro villas de la costa de la mar y Asturias, Galicia, en esta época tenía una superintendencia bastante debilita porque tenía poca actividad, como les he dicho antes. Y normalmente estuvo bajo la misma cabeza de un mismo superintendente. A partir de entonces pues tiene alta vara de justicia, es decir, puede juzgar y por tanto sancionar. Tiene capacidad ejecutiva y siempre va a ir acompañado de un escribano y de un guaguacil. Que depende del escribano, eso también lo he visto yo, es la sensación que tengo, depende del monte en el que estuviera el escribano, escribía con una letra más fácil o una letra más difícil. Supongo que también dándole los vientos y eso pues en ocasiones le resultaría bastante complicado. Y cuando se le nombra superintendente que es 1744 dice Cristóbal de Barros esta es la mía, esta es la mía en el sentido positivo. Ahora ya tengo capacidad para yo poder incluso hacer normas y hace una instrucción al año siguiente, justo al año siguiente, en 1575 que en cierto modo aglutina todo lo anterior y va a continuar hasta la ordenanza de 1748 donde, bueno, pues habla de plantillos anuales, de las condiciones en donde se tienen que plantar esos ejemplares, de los lugares, de cómo tienen que actuar los vecinos hasta las dimensiones de los robles. Habla de un venablo, son medidas obviamente que no son exactamente las de ahora porque las de ahora las trae Napoleón en el siglo XIX, el sistema métrico decimal, pero bueno, son en ese momento medidas que sirven. Y antes, ayer hablábamos, no hubo tanto conflicto, pues verdad, a ver, hay conflictos entre jurisdicciones e incluso hablábamos de muertos ayer, pero por otro lado, ese mismo año de 1745 las juntas provinciales de Quipuzcoa que se celebraron en Fuentes Rabías y en Vergara, creo recordar, hablaban de la necesidad de ayudar a Cristóbal de Barros. Había que ayudarle. Y al año siguiente en Mutrico pasa exactamente igual. Se dice, oye, aquí hay que ayudar a Cristóbal de Barros. Y en la otra costa vasca, en Vizcaya, el 2 de agosto de 1576, exactamente igual. se está diciendo, por favor, que se cumpla el ordenado por Cristóbal de Barros. Y así, con sus vaivenes, va a continuar hasta que de pronto desaparezca de aquí. Aún no de la faz de la tierra, pero desapareció de aquí. ¿Cuándo? Pues, Xavier, te pongo, ayer lo hablábamos, me decías, ¿cuándo se fue? Aquí tienes el nombramiento. 1592. Cristóbal de Barros es nombrado proveedor general de la Armada de la Carrera de Indias. Entonces, se marcha a Sevilla. Este es un documento que no encontré yo. Lo encontró el archivero de la Puebla de Cazalla, que es un pueblecito de Sevilla. Hago un inciso, porque, claro, esto lo hablábamos al otro día, los que hemos estado, bueno, comiendo, cenando, dando vueltas por ahí. Hace unos tres años, el archivero de la Puebla de Cazalla, Pepe, una persona entrañable, descubrió un documento de Cervantes en la Puebla de Cazalla de 1593, diciendo, yo, Miguel de Cervantes de Saavedra, todavía no había escrito el Quijote, si había escrito otras cosas, pero el Quijote no, he sido enviado por Cristóbal de Barros a esta Puebla de Cazalla a requisar trigo para la Armada de la Carrera de Indias. Eso salió en la prensa nacional, en el telediario, en la televisión española, en Antena 3, mañana, tarde y noche. Incluso la Puebla de Cazalla, que es un pueblo bastante simpático, pero bueno, tampoco es que todo el mundo conozca la Puebla de Cazalla en el extranjero, ha recibido visitas hasta de la televisión japonesa, porque bueno, porque había aparecido Cervantes por allí y Cervantes lo que dice muy claro es que ha sido enviado aquí por Cristóbal de Barros y Peralda. Es decir, hay una vinculación entre este hombre y Cervantes, vinculación de la que no quiero adelantarles mucho, pero espero que dé grandes sorpresas en un futuro. Y así será hasta 1596, hasta mayo de 1596, que muere, según me cuenta el propio Pepe Castillo, que encontró, yo he encontrado un documento diciendo que ha muerto el proveedor general. Según me cuenta, murió de irisipela, que es una enfermedad que afecta a la piel y bastante dolorosa y el hombre lo tuvo que pasar bastante mal. Ya una vez que desaparece de la costa cantábrica en 1592, al año siguiente se nombra a Hernando de la Riva de Herrera, superintendente, dicen, ausencia de Cristóbal de Barros, superintendente para las cuatro villas de la costa de la mar. Estos dos actuaron juntos y yo creo que luego se pelearon por negocios. Las cartas de Hernando de la Riva de Herrera que le manda Felipe II ponen verde a Cristóbal de Barros. Y Cristóbal de Barros de Sevilla se defiende diciendo, no, yo he plantado según lo que ordené y yo hice esto según lo que ordené y su majestad lo sabe. Todas las veces que a Cristóbal de Barros que se le dio, se escribió contra él e incluso se le interpusieron pleitos y en todas salió ganador. Y pleitos de muchas enjundias. Y eso, Hernando de la Riva de Herrera por ejemplo, es el primero que empieza a decir que Cristóbal de Barros no lo ha hecho bien y el tío se defiende y lo hace bien y se defiende argumentando. En Guipúzcoa, pues bueno, pues poco después, no tan reciente como en Hernando de la Riva Herrera, pero en 1596 ya aparece Antonio Urquiola por aquí como superintendente. En Vizcaya, la otra costa vasca, un tal Agustín de Ojeda, bueno, un tal, se conoce Agustín de Ojeda bastante bien puesto que fue capitán de la Armada Invencible, es decir, un tío bregado, bregado en el mar. Y aquí hay superintendentes, bueno, en 1704 en el puerto de pasajes se construyen, yo creo, los últimos barcos según la tradición, Chabel, tú lo sabrás mejor que yo, según la tradición de los Austrias se construyen aquí y hay Borbones desde 1700 pero en 1704 en este puerto a las órdenes de Francisco Nicolaldi que lo ha citado también John, se construyen los últimos navíos. Según esta tradición constructiva, no forestal porque la forestal va a continuar. y claro, ¿quién era Cristóbal de Barros? Voy rapidito porque es que me vengo arriba. Pues claro, los orígenes... Voy rapidito. Este no es Cristóbal de Barros, yo le he dicho que no conozco la cara. ¿Quién es? Su cuñado. ¿Y por qué pongo su cuñado? Pues porque su cuñado no era un dos nadie precisamente. He encontrado un documento en Simancas absolutamente difamatorio, no está firmado, hay cosas en las que yo sé que son mentiras, hay cosas que tengo que estudiar de acusaciones que le hacen, de cuando ya Cristóbal de Barros está en Sevilla, porque dice Cristóbal de Barros está en Sevilla, es decir, en sus últimos cuatro años de vida y dice ese documento. A Cristóbal de Barros se le nombra por mandato de su majestad y de Francisco de Eraso. ¿Quién era Francisco de Eraso? Bueno, lo tienen aquí, esta es la firma de Cristóbal de Barros, el secretario personal de Felipe II. Francisco de Eraso estaba casado con una tal Mariana Peralta. ¿Y quién era Mariana Peralta? Pues la hermana de Cristóbal de Barros. Los apellidos, hasta la normativa del registro civil, los apellidos no tenían que coincidir el primero el de papá y el segundo el de mamá. Incluso se podía coger el apellido del abuelo, el del bisabuelo. Cristóbal de Barros era Cristóbal de Barros y Peralta, ahí lo tienen entre corchetes lo de Peralta, dice, y su cuñado le hizo proveer, claro, de pronto digo, bueno, ¿cuñado está casado con quién? Bueno, pues investigando y escarbando mucho, pues efectivamente esto es una estatua que existe en Movernando que fue el señorío de Francisco de Eraso y la que está ahí al lado tiene que ser la hermana de Cristóbal de Barros, Mariana Peralta. ¿Por qué? Este señor estaba casado con Mariana Peralta. Cristóbal de Barros compra un señorío para ennoblecerse en 1581. Navarres de las Cuevas en Segovia. ¿Por qué Segovia? Pues luego lo veremos. Rapidito, pero lo veremos. De Navarres de las Cuevas, del Palacete de Navarres de las Cuevas de Cristóbal de Barros solo queda esto. Es una pena porque por dentro está vacío, se ha montado un frontón dentro. Son las cosas que pasan con el patrimonio porque además esto está protegido, esto es un bien patrimonial protegido por la Junta de Castilla y León. Pues ahí lo tienen, hecho polvo. Y lo que sí tiene es el blasón. En la puerta. Tiene el blasón de Cristóbal de Barros y el de Inés de Monteser. Y hay una descripción que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional del blasón de Mariana Peralta. Y lo que dice es... Te lo tengo aquí. Dice... Mariana Peralta y de Francisco de Raso, del secretario de Felipe II. De pronto, hablando de los escudos de Mariana Peralta, dice... Y en el cuarto alto de la mano izquierda las armas de los Peralta, que son un escudo en campo colorado y la cuarta parte de él una faja de plata con seis aspas coloradas por orla en campo de plata. En el cuarto, bajo la mano dicha izquierda las armas de los Barros, que son cuatro fajas coloradas en campo azul y en las dichas fajas sembradas trece estrellas de oro y por orla en la mitad todo el escudo a mano izquierda. Pues ahí lo tienen. Certificado. Mariana Peralta es de la familia, efectivamente, de Cristóbal de Barros. Y además no solo eso, sino que la semana pasada dándole vuelta a Cristóbal de Barros encuentro un documento también de Simancas que es este de aquí en el que le dice al rey quiero ir a la corte en 1571. Necesito ir a la corte, necesito ir a Madrid. Y necesito ir a Madrid a ver a doña Mariana, ahí lo tienen en rojo, dice del señor Eraso, lo veis ahí en amarillo, que está enferma. Y luego dice e ir a ayudar a mi hermano. Es decir, tenía otro hermano cortesano también. No aparece el nombre, pero tenía otro hermano cortesano también. Ayudar a mi hermano en los trabajos que le dejó el cardenal que haya gloria. Es decir, estaba al servicio de un cardenal que murió. ¿Qué cardenal? En ello estamos. En ello estamos. Pero lo que sí está claro es que Cristóbal de Barros pertenecía al ámbito cortesano. Entonces, ¿cómo es que sabía tanto de nave? No lo sé. Esa es la gran pregunta porque conocimientos técnicos tenía mucho. Y además se le llamaba nuestro criado, es decir, un personaje cercano. Felipe II le decía a nuestro criado, por ejemplo, a Juan de Herrera, al arquitecto del Escorial. Es decir, a alguien importante en la corte. ¿Por qué nuestro criado? No es un tratamiento nuestro criado. No, no, era un tratamiento de proximidad y de cariño por parte del monarca. Y además, no solo eso, sino más incógnitas. Este es el testamento, la primera hoja del testamento de Cristóbal de Barros. Tocho así de gordo que lo tengo que estudiar. Pero ojeando, claro, uno va a las letritas más fáciles, primero al principio y luego ya se meten las más difíciles. Me encuentro con este documento, una página de este documento les pongo, que es una letra verdaderamente asequible, de un tal Constantín Gentil de nación genovesa, decía. Y de pronto este Constantín Gentil, cuando uno investiga, es uno de los grandes banqueros de Felipe II. y este Constantín Gentil en su lecho de muerte le dice a su mujer, tiene que pasarse los derechos, se lo pongo aquí, de los diezmos de la Mar de Castilla, que eran unas rentas bastante suculentas, a Cristóbal de Barros y a su mujer, vecinos de la ciudad de Segovia, es decir, segoviano. Él compró un señorío en Segovia y de pronto aparece aquí. ¿Por qué Cristóbal de Barros recibe de un gran mercader que le había hecho préstamos enormes a Felipe II en sus bancarrotas, recibe una serie de rentas que realmente tendrían que pertenecer al rey? Otra gran incógnita de este personaje que estuvo por aquí. Espero darle en otro encuentro la solución, no la tengo a día de hoy, ya le he dicho que le planteo muchas incógnitas, y encima un tío que es de Segovia, o sea, de secano, que hace aquí sabiendo de naves, porque de naves había el arqueamiento de barcos, sobre el que ya hablamos en su momento, fue estudiado incluso por José Luis Casado, que en paz descanse, estudió en su libro sobre los barcos de la gran armada, del centenario de la armada invencible, estudió el arqueo que Cristóbal de Barros hizo, que luego se consolidó y a partir de entonces todos los barcos tenían que arquearse según el sistema de Cristóbal de Barros, de un tío de Segovia. Y no solo eso, sino que es que, encima, yo he visto, lo que pasa es que entre los 5.000 documentos no lo he encontrado para traerlo aquí, pero les aseguro que lo he visto, dibujos a mano alzada de navíos diseñados por Cristóbal de Barros. Lo que sí le puedo traer es otro dibujo a mano alzada de Cristóbal de Barros, que, para que vean sus conocimientos técnicos, de las atarazanas de Santander, que desaparecieron poco después. El edificio estaba muy mal y desapareció poco después. Es decir, que tenía conocimientos técnicos, pero no solo conocimientos técnicos, es que tenía conocimientos jurídicos, es que se dirige al monarca y le va citando normas. Y le va diciendo, hay una pragmática del 11 de septiembre del año 1500 que se tiene que cumplir para los navíos. Y esa pragmática, además, luego fue confirmada en las Cortes en 1523. les he puesto un ejemplo de normas, pero es que este memorial está plagado de análisis jurídicos. ¿Dónde sacó la información? Pues, hombre, en el año 1567 Felipe II hace una gran recopilación de normas, pero que no estaba al alcance de cualquiera, lo que se conoció como la nueva recopilación. No estaba al alcance de cualquiera porque, bueno, desde el año 1504, que Isabel la Católica dice que hay que hacer una recopilación, hasta 1567 pasan un montón de décadas intentando ver qué normas integran la recopilación o no la integran. Pues, es que estas normas, les pongo la referencia de los títulos, precisamente están aquí y Cristóbal de Barros las conocía. Les pongo ahora, ya con otra letra, impresa, la de este volumen, les pongo efectivamente pues eso que ustedes han visto a mano. Y no solo eso, qué relaciones tenía, porque esto también es importantísimo, con las instituciones mercantiles del Cantabrico. Cristóbal de Barros cita permanentemente tanto a la Universidad de Bilbao, el consulado de la mar y el consulado de Burgos, constantemente. Los navíos son necesarios para el comercio de la lana y se embarcan en los puertos cantábricos y van y él lo explica de una manera profusa, muy exhaustiva. ¿Hasta dónde llega este? Yo decía, se parece un poco a Da Vinci, tal vez un poco corrupto, no lo sé, pero sí tocaba un montón de palos, como decimos cuando hablamos del flamenco, tocaba un montón de palos. Este personaje que de pronto apareció por aquí y creó un sistema fantástico que duró siglos. El problema es que es lo de siempre. Tenemos un complejo de lo nuestro y lo malo, de lo nuestro y lo malo. Miramos a Francia, miramos a Inglaterra, porque también en su momento se había hablado que había tratados forestales y navales en Inglaterra muy buenos, que yo en su momento los toqué en la tesis doctoral y no hemos mirado a nuestro pasado, a nuestro pasado más ancestral, al de las normas que están basadas en costumbres de los distintos pueblos, en este caso de los pueblos de la costa del Cantábrico. Así que lo que tenemos que hacer es eso, investigar un poquito más hacia nuestro pasado y divulgarlos, divulgar los conocimientos. Y muchas gracias, esto es aquí, yo me lo he pasado pipa. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.